Recordatorio siempre mantener las pilas cargadas Porque esto está muy gacho Bueno, se puede poner pausa Imagínense que juegan un juego en línea No se puede Ahí ya está, que es más difícil Ahorita buscaré Estará el Este de El demo de Rosy Neville 8 No hay nadie Estoy solo, solín, solito Y nadie bebe aquí Haciendo un frío infernal Y mi mona Ana es manga corta No sé cómo Rayo no se enferma Hostil, no muerto eliminado No, no quiero saber Si ya salió el demo Rosy Neville Donde sale Una gótica Y una Creo que Todo el tren De los memes Que le hicieron Está como que De no se pase Deberías asustarlos No animarlos A que se acerquen a la mona Ya salió Ah, pero es que No es lo mismo Vegeta A Rubius Mangel A Lexby Willy A un simple mortal Como yo Porque Por ejemplo Creo que No me acuerdo Cual juego estaba Igual Y estos lo tenían Pero nosotros todavía no Lo busco más adelante Si está Hago Hago Literalmente Grabación Hago la jugación Y si no está Pues Ni modo Una vida Sigue Carmen A ver Son como 20 minutos De gameplay Esos Los mejores 20 minutos De historia Al ver El final Sigue Espero que Estén viendo esto Lo mejor Es 20 minutos De gameplay A ver A ver A ver A ver A ver A ver No 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 Oh está fuerte la droga, ahí se me coba los balas. Vámonos, corriendo. Estamos en la estima, mini, mini. Ahí está ya. Creo que no debí haber tomado el derecho de Daikiri. Sí, me lo dieron gratis, pero me dieron... Ahora el siguiente refresco va a costar 3.000. Ah, voy a ver si se hace lo del... Supone que aquí hay un bug. Me subo aquí y ya no me hace nada. Ah, ¿cómo? Sí, sí, ya lo repararon. ¿Eso es el único? Al menos... Sí, sí te hacen. Fue más falso que el amor de ella. Uno, dos, tres. Vénganse, tengo para todos. No se levanten ninguno de ustedes. Ok, como es de costumbre, vamos a mejorar. Vamos a la mejora, a la paca ponche, a la capa ponche. Me sigo preguntando si el próximo mapa, la paca ponche, va a estar en día normal o va a estar igual siempre y así a partir de aquí, como rota. Uy, otra cosa, si van a... En el próximo mapa van a... Bueno, lo de las armas no creo que afecte a... Eso es lo contrario, sino... Lo hicieron un poquito más complicado. A ver, la rolita, estacanas. ¡Ay, correle! Pum, pam, pum, pim, pam. La otra está para acá arriba. Espero que no me lo tomen por derechos de copyright. No creo que no deberían. ¿A la madre se bullo? ¿Se bullo? ¿Qué pedo? De los creadores de... Final... De los creadores de Cyberpunk... Viene... Bugs aquí en el Black Ops Cold War. Equipo de asalto. El contador Geiger se volvió loco. No sé qué hay ahí. Pero es grande y va hacia ti. Y voy a valer queso, voy a valer queso. Bueno, no tanto. Uy, no, ni, 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 ni. Te dejaron venir. Y es cuando te das cuenta Que en las primeras oleadas Es como que no, tu zombie Tu zombie, mi zombie Y acá no, todos estos son tuyos Ay, no le dio Que no sé por qué le hago Que dispare eso Si no me hacen mejorarla Ok, el carácter crece Ok, uy, uy ¿Se murió? Ahorita ya Ahorita ya Ahorita ya Por esto, porque si no vamos a valer queso Por este Vámonos para acá Vámonos por aquí A la persona que me esté escuchando Me esté viendo Le va a pasar algo muy bonito Como que su crush Le va a hacer caso O he perdido O sea, encontrar dinero En el pantalón Eso creo que es lo más Es la... Algo alegre de los pobres ¿Qué me pasa de que Me pongo un pantalón y Tengo 10 pesos ¿Me puedo comprar una Maru-chan? Ah, bueno, ya no En su momento Sí, ahorita ya no Ya no Ah, no, sí Están en el Ichibi Y las Orihanas están en ese precio No debería agarrarlo Pero si no me iban a morir Me acordaré yo solito Hola, hola No sé por qué hacen el famoso Igual como Igual como Igual como Igual como el de Este Bakugo El de Pero no sé por qué Absorbelo Bueno, no absorbió a todos Pero Madre mía Voy a morir ¡Ah! Lo atórmense Estoy en una racha Increíble Bueno Y Para acá Sí, es el Cold War Ahorita en la 15 Activo la canción Ah, ya se enfrió Sí, cierto A ver A ver A ver Si la pongo ahí Uy Uy, ni madres No, no Quítate 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 Aquí espantan Aquí matan Uy, no Ah, sí está lleno No No, estuvo Sí, no Me engaño Para acá Escucha rumores Sobre esta A un tipo de unidad De absorción Y extensión de materia Lo que sea Quítate Ah, sí Muy bien Uy Es que aquí Bueno Para pasar de la oleada 10 Tienes que tener una escopeta Bueno Yo siempre pongo la escopeta al inicio Y ya de ahí Pues Me pongo Así chido No sé aquí Agarramos el pedacito Que está acá Antes de que desaparezca Ándale Que es la munición Vámonos Ya se agarró Abajo Ya tengo los cuatro refresquinis Sinis Sinis Y ya más que Los tipos me dejen No, compa Estamos tranquilamente Estamos tranquilos Andamos chidos Andamos monos chinos Técnicamente Porque el mono Ese es el punto Exacto Chale, chale, chale Chale, chale Chale, chale No, no lo voy a agarrar Solamente No No lo voy a agarrar Debería irme a Narnia Debería Digo Para mejorar Esta parte Tengo que Irme primero Por acá Es que bueno Bueno En qué Zombicera Porque Los mapas clásicos Son sencillos Llegar a oleadas altas Pero por ejemplo En este mapa Está más cañón Subir No está ahí No está ahí De acá Delgada Sí Black Ops 4 A mí no me gustó Ese Castle of Duty Yo lo compré Por Lo jugué En su inicio Porque pensé Que era En su inicio Lo compré Porque dije Ah, va a ser algo así Pero quitaron Los refrescos Presenciales Y eran otros Diferentes Y morir Y morir No, le voy a Le voy a Consentarme Si no Así me van a meter Realmente Duro más arriba De la 16 Ah, yo pensé Que era un chaleco Ah, si es un chaleco No, no, no Un chaleco Uff, casi muero Ventana de extracción Abierta No, no Mira ya A ver Vamos Lo completo Sí Sí, lo completo Vamos a mejorarla Por segunda vez Y creo que ya sería Un buen honor Poner la Rolita Me veo cansada No Ay, chale, chale Hola Espale, espale Mi pernita Mi pernita ¿Cuál es el mejor spot? ¿Cuál es el mejor spot? El 2 Bueno A mí me gustaba Desde el 1 Bueno, es que no Depende de cada quien A mí me Desde el 1 El 1 me gustaba El mapa De Call of the Dead Que era Me salía machete Y en el block of 2 Me gustaba El mapa De Blood of the Dead Que era la prisión Y el que atrás Ese Y el de Buried Era el Bueno, Buried Origins Si puedo hacer un top 3 De cada uno Sería Un block of 2 Sería Buried Origins Y Blood of the Dead Black Ops 1 Sería Moon Black Ops 1 Sería Moon Sería Call of the Dead No, miento Miento, miento Sería Moon Sí, Call of the Dead Y Ascension Serían esos dos Del 3 Del 3 Me gusta mucho A pesar de que no Muchos les gustaba El Shadows of Evil Por toda la cuestión De Putul A mí me encantó Ehm Sí, sería Shadows of Evil Sería Dead Ascent Rack Y Revelation Del 4 No lo jugué Nada más jugué El Blood of the Dead Que era Alcatraz Pero con Los Krimis Es que no debieron De haberle cambiado Por ejemplo En Black Ops 4 No debieron haber metido A los del Chaos O sea Pudieron Pudieron haber Abarcado Sí Los del Chaos Pero Pudieron haber metido Los del Chaos Pero con No sé Que sigan siendo Elementos 115 No con Así de Cosas de que No, es que Aquí es una Maldición Implican Dioses Y así Porque por ejemplo En el Ares El Nine Que es el Coliseo Romano Ehm Matar Un mamú Bueno Matar Un elefante Zombie Ehm En el Titanic Pelear contra El Cien de los Anillos Peleas contra Un ojo Ehm 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 Después en donde salían En una mansión Eran Eran Hombres Lobos Y vampiros Y era como que De Ehm Bueno Y eso es lo que No me cuadra Bueno A mi no me cuadra Tal cual el 4 A mi no me No me Entra Osea Para mi el 4 No es hicio Para mi No me odio Aunque si me gusto Que metieron Ya después Cuando fue el ultimo Mapa A los A los Victis Que En el mapa De Call of the Dead Pero Para cerrar Todas las cuestiones Del ciclo Y que lo que Literalmente Pasa aquí Un chico anime Me compre el chico de anime Y me tuviera el gesto Con el ex Ah ya lo Ya lo metieron Yo no sabía Que metieron a ese mono A ver A ver A ver Vámonos Vámonos Esto se ha descontrolado Ay no Ay no Ay no salió otra vez ¿Cuántas veces Debo de venir Para acá Para que salga Ese pedazo No sé si Cuando estoy aquí En el ether Los zombies Son más violentos Pero Si son un poco Más violentos Cuando estoy acá Ay no No sé Que es esa cosa Pero vámonos A ver Si no está Ese Debería estar En la baja Creo que no sería Buena idea Estar abajo Bájate Ah si Aquí está Ok Ah ya entendí Ah ya Ya ok 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 Primero debo de agarrar una Ya después se aparece Y luego agarro otra Y esa cosa Es para hacer Del easter egg El único dilema Es que después Se van a salir Bueno cada vez que agarro uno Salen perros Pero El dilema De ello también Es como se mejora Están muchos streamers En directo Pero prefiero Gracias No hago muchos streamers Por lo mismo Que casi nadie me Uy no Me asusté Ok Un 400 Le da 20 15 Puedo mejorarla Ah no Estás al 30 Ya lo tengo Mejor al 2 De muchas cosas Marieto De muchas cosas Esa cosa Ni les vale 20 kilos De El señuelo Ah ya salieron los Ok Ok Creo que debo De comprarme Sí El de correr Porque estos Parecen que corren Más vivos Que muertos Como dicen En Los chicos Del barrio Parecen Tiradores de penal Mexicanos Ay no Ese es brasileño Ay agárralo Literal Aquí tranquilamente Con mi barrio ¿Verdad? Vámonos Ay no llega tan lejos Yo pensé Que se llegaba tanto No tengo nada Que aventar No tengo nada Que aventar Vámonos 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 Y no Está cerrado Está cerrado No pues Mola abrirlo Menos mal Que no son tan inteligentes Para verse del otro lado Ahí si hubiera estado Muy cañón Cosa que Aquí tienen los zombies Del Advanced Warfare Que tenían ex esqueleto Pero eran Eran Que literal Así Si ibas hacia el otro lado Y ibas y corrian Hacia el otro lado Para Con tal de matarte Ya se murió No me falta así No me falta así Voy a hacer una Una tontería A ver si me sale Muy rara A ver si me sale La alien La marciana Como muchos la conocen Uy no Que Se me olvida Que está eso también Epale Epale Uno Uno Versus Uno Eso ya Ser manchado Eso si ya Es pasarse De lanza Pero todos modos No nos van a faltar No Para que hable de más Ah que No vi munición Ay Me quito los chidos Ay bueno Vámonos Para acá Bueno ni tanto El hecho de Aikiri No fue tan chido Vámonos Para acá Vamos Como Vamos Todos allá Me van a meter El chile En una sola Sentada Tengo que decir Esta cosa No 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 Ay no Ay no ay no a ver si me la subieron aspecto ah mira unos mulitos una telecita a ver camuflaje zombie ok me faltan los más difíciles si hacer varias bajas críticas es el que más difícil tengo eh tal no hasta el viernes hasta el viernes se cuidan chicos voy a ver que hago jeje si si se 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 Gracias.